Bueno, el recibimiento es muy bueno. Estuvimos trabajando en una de las áreas que nos corresponde a nosotros como bomberos, que es la defensa civil, que es informar a la gente y capacitar a la población de cómo actuar ante determinados acontecimientos, como puede ser un tornado, tormentas eléctricas, inundaciones, incendios, grandes sequías. Bueno, nosotros tocamos algunos temas e incluso uno de los temas que estaba dado era la seguridad de los niños, por eso que se tocó las escuelas, cómo tenían que actuar ellos ante determinados acontecimientos, tanto sea como en tormentas o en su propia vida diaria, en la que llevan dentro del colegio o en su casa. Bien, básicamente los temas fueron situación de tornado, terremoto, tormentas eléctricas y podríamos decir seguridad personal. Exacto, esos tres temas se tocaron. Bien, con una modalidad muy linda, por lo menos para los más chicos, que era el recurso de dibujitos animados, de videoclip. Sí, yo estuve bajando información a través de Cruz Roja Internacional, que tienen videos didácticos para la parte explicativa de los chicos, de cómo se forma una tormenta o cómo hay que actuar antes, durante y después de esa tormenta, qué precauciones tener. Y anterior a esto también habíamos estado haciendo un trabajo de capacitación a los docentes, que son los que están a cargo de los chicos en ese momento. Bien, en el caso de los docentes, ¿había una buena preparación de base? ¿Había algunos mitos, algunas ideas equivocadas? No sé, nosotros lo que dimos fue una charla informativa. En ningún momento preguntábamos qué información o qué formación tenían los docentes acerca de esos temas. Son temas generales que se utilizan a través de todo el mundo para capacitar primero a los docentes, después al alumnado. Y, bueno, las medidas de prevención que tenemos son de acuerdo también a las instalaciones en las que ellos están trabajando, ¿no es cierto? No es lo mismo una escuela como la que tenemos de este lado, en la cual una parte tiene todo techo de losa y otra parte tiene techo de chapa. Es decir, las medidas de seguridad son distintas y, bueno, le dimos información en base a las estructuras que ellos tienen. Bien, en este caso los chicos siempre son más espontáneos y uno puede ver qué es lo que saben, qué es lo que realmente pueden entender, qué cosas son incomprensibles para ellos. En este aspecto, ¿cómo viste a los chicos? ¿Los chicos están informados? ¿Saben de qué les hablabas? Había chicos que sí, había chicos que no. Lo que sí, en algunos grupos de chicos sí se interactuaba bastante, porque había chicos que, pocos, ¿no? Pero habían tenido algún tipo de experiencia en el caso de las tormentas eléctricas o en el caso de los fuertes vientos. Después se interactuó bastante, especialmente en los jardines, ¿no? Más que en las primarias, con el tema de las medidas de seguridad, de dónde viajaban los chicos, si ellos normalmente viajaban ahí, qué medidas de seguridad tenían que tener ellos ante personas extrañas. Eso sí estuvo bastante lindo, bastante didáctico. Bien, y ahí sí los chicos tenían un poco más de conocimientos de base. Yo sé que es un tema un tanto difícil hablar de seguridad personal con los niños, porque muchas veces los papás tenemos muchos mitos de acuerdo a determinadas situaciones. Sí, bueno, normalmente este tema se llevó porque a veces los papás en la ciudad, como los chicos normalmente tienen que subir a un transporte escolar o se tienen que dirigir en la calle, los papás les dan otro tipo de explicación de cómo se tienen que manejar ellos en la calle. Y eso acá, por suerte, porque estamos en un pueblo, no ocurre. Pero está bueno que los chicos empiecen a saber a qué cosas se tienen que cuidar, porque a veces, como dicen, somos demasiado confiados y las cosas no pasan hasta que pasan. Entonces está bueno que cada chico sepa cómo se tiene que cuidar y cómo se tiene que defender de ciertas cosas, incluso desde el aspecto diario de su casa, ¿no? Bien, como decíamos, volviendo un poquito al material que presentaban, estamos en una zona en la que hemos lamentablemente sufrido grandes vientos, donde hemos sufrido inundaciones, y está bueno que desde los más chiquitos sean ellos los que propaguen la información cuando van a sus casas, que seguramente han comentado todo esto. Sí, esa es la idea, porque a los chicos normalmente lograban bastante a este tipo de temas, especialmente los más chiquitos, y normalmente después van y lo difunden, y a veces te hacen sentir, porque yo tengo una nena de 5 años, te dicen, si estás haciendo algo mal, ¿qué estás cometiendo? ¿Qué error estás cometiendo? Entonces, bueno, es un poco la idea de que ellos mismos a veces nos corrijan a los grandes, ¿no? Bueno, nosotros dentro de los bomberos estamos divididos en distintas áreas, es decir, hay gente que está preparada para la capacitación de los bomberos, hay gente que está preparada para la capacitación de aspirantes, hay grupos que se dedican al mantenimiento de vehículos, cada uno tenemos distintas funciones ahí adentro, hay distintas áreas, y bueno, es una responsabilidad nuestra también preparar a nuestra población, porque cuanto más preparada esté, más seguro va a ser nuestra comunidad, ¿no? El agradecido por parte del grupo de bomberos soy yo, e incluso vamos a estar de ahora en adelante dando un poco de información general a la gente de qué medidas tomar en el caso de tormentas, que es un año que supuestamente va a ser de muchas tormentas, en el caso si llegase a pasar una inundación, esto normalmente nosotros lo tenemos bastante armado, pero la idea es que todo el mundo sepa cómo actuar para que no sucedan cosas desagradables, ¿no? y que si a alguien le ocurre algo, sepa cómo se manejan los mecanismos de lo que es la defensa civil, ¿no? que es un grupo que nos agrupa a la comunidad toda, como dice, en donde estamos unidos policías, hospital, municipalidad, cooperativa, bomberos, es un grupo de la comunidad toda para ayudar el bien común. ¡Gracias!